Y me acuerdo que de hecho les especifiqué que una de las reflexiones que yo hacía este año habían cambiado totalmente con mi punto de vista anterior, donde yo antes invitaba a la gente a venir, que de cierta manera se prepararan, que venían con cierto inglés, que incluso si no tuvieras tan buen inglés, todavía podía más o menos recomendarte algunas industrias que te podían dar trabajo y por las cuales tuvieras podido sin ningún problema vivir una vida de aventuras en Nueva Zelanda, sobre todo con la famosa Visa Working Holiday, que es con la que generalmente comenzamos Latin Kiwi. Pero este año todo cambió. Este año después de la pandemia, cambio de gobierno, desastres naturales, la economía, etcétera, etcétera. Mi punto de vista como creadora de Latin Kiwi, de este espacio en español para ustedes, ahí me sinceré y les dije sinceramente yo, mi punto de vista muy personal, que ahora sí va a tener que ser separado de todo lo que tú puedes absorber de tanto noticias como asesores, como todo lo que puedas tú indagar para tomar una decisión tan fuerte como es venir a Nueva Zelanda a vivir, es el hecho de que yo les dije sin inglés, este año yo no recomiendo a nadie.